Barbie te presentas hoy contra Cuscana, te llevas la victoria, lucha encadenadas, se fue muy mal a una cuscana, muy sangrada, se retaron por un máscara contra máscara, que sigue, que es lo que sigue en esta lucha? Yo estoy dispuesta a apuntar mi máscara con ella, si fui capaz de ganarle dos luchas, que no puede haber una tercera, yo estoy dispuesta a ganarle, ella vio como le fue esta noche, me rompió la máscara, aun así, con ayuda de Jorvac, ni así ganó. Sí, se retaron, máscara contra máscara, ¿se puede dar esto aquí en la Chaparrita Promotion? Así es, ella me retó, si quiere mi máscara, yo claro que la voy a apostar, yo estoy dispuesta a apostarla, para eso es, esta es la lucha, y como te dije, yo le gané, y le gané bien, y le puedo ganar su máscara, yo estoy dispuesta a todo. También vimos que, como lo dices, Jorvac, se metió, pero al igual, Epidemios tenías de seco, y se retaron igual ellos por las máscaras, quizás se puede dar un vuelo entre los cuatro, máscara contra máscara. Claro, si Epidemios acepta, está conmigo, él dijo que él me apoyaba, él está conmigo y yo, al con Toscana, estamos dispuestos. Ya lo hicieron, próximo evento, julio 17, aquí en la Chaparrita Promotion, ¿se viene el máscara contra máscara, o otra lucha más, antes de un máscara contra máscara? Yo creo que otra lucha, no sé qué se puede esperar, necesitamos ver qué dice la promotora, como la primera lucha, ella juraba que yo le había ganado por el referee, ahora dice que, ahora fue por Epidemios, o sea, realmente yo no sé qué pasa con ella, no puede conmigo, ese no es mi problema, no tiene que andarme difamando, diciendo que yo necesito ayuda de alguien cuando no, es así, y las luchas que tengan que ser necesarias para mi máscara contra máscara. Bueno, te deseamos todo el éxito, Barbie, y nos miramos aquí en el próximo evento de la Chaparrita Promotion. Muchas gracias, muchas gracias.